¡Ay, qué me gusta, qué me gusta a mí el olor de café recién puestecico! Hay café, ¿eh? No sé si se ve, pero hay café recién hecho además y ¡oh! Notaréis, notaréis que he puesto por aquí unos librillos, pues sin ánimo de ser pretencioso, simplemente pues para denotar que de vez en cuando leo, que soy leído, aunque es mentira, aunque si no me he leído, pues creo que ninguno no, no me he leído ninguno de estos libros, son un poco gordos Bueno, esto sí que lo he visto, he visto aquí, está esto, que es Cam Rock y Jonas Brothers un pack 2x1, esto lo he visto, pero bien puestecito, cuela como literatura ¡Ah! Y este casi me lo acabo, ¿eh? 200 platos para preparar y cocinar en 20 minutos Bueno, me he leído casi la mitad, está muy interesante, no me digáis cómo acaba que no quiero que me rebeléis aquí con un spoiler, la sorpresa final, de momento bien, de momento el pollo pues parece que está rico Bueno, hoy no quiero hablaros de literatura, esto es simplemente un prefacio Esto sí que lo he leído, prefacio, me encanta, me gusta mucho la palabra prefacio Hoy quiero hablar de una cosa, y es que he visto, he visto, bueno, ha caído en mis ojos prácticamente la película de Drácula, de Drácula, la película esta de Drácula que han hecho ahora nueva no sé si un remake, es como Drácula, lo que nunca supiste, lo que nunca se contó lo que nunca se ha dicho, lo que no hacía falta decir de Drácula, y es bueno, como muy moderna, y Drácula es un superhéroe de la polla, de la parra que tiene todos los poderes de los vampiros al servicio de la humanidad Es una película que realmente es lo más mugriento que he visto en mucho tiempo y bueno, dentro de mi, dentro de mi, bueno, mi inocencia, dentro de mi, muy buen hacer intentaré, pues, comentarla un poco por encima Alerta, spoiler, si tenéis, porque sois unos tarados, tenéis la intención de verla y disfrutarla incluso de pagar por ella, yo ya os digo que la he visto en versión chipi, en versión esto, eh en versión ahí de, bueno, ya sabéis, de las webs estas, que está mal, que esto está mal pero después de ver esta película, no es ya que no sea un delito pagar por ella es que he enviado una carta al ministerio, he enviado una carta al ministerio pues diciéndoles que me paguen, que me paguen, no sé, daños y perjuicios yo ahora estoy, ahora mismo, en un proceso de un litigio de un litigio para, bueno, para que me compensen de algún modo el daño que me ha producido esta, esta, esta mugrienta versión de Drácula En esta versión de Drácula, la historia que nunca hizo falta contar nos encontramos con un Vlad, con un Vlad Tepes que bueno, que es el príncipe ahí de su puto barrio, es el príncipe de su country y que bueno, que está ahí, pues, empalando gente, pues, a más no poder empalando gente que es un primor, todo el día, mira, que empala, mira así empalaba, así, así pero en este remake se empecinan en hacernos creer que Drácula tiene que ser alguien bueno y alguien guay y que bueno, que tiene que ser un héroe, como en plan, algo en plan bueno, es alguien que ha venido a defender el mundo de cosas peores que él hay un diálogo, hay un diálogo que me parece fascinante en el que se encuentra con un ser, bueno, con un ser chungo con un ser que es el que le convierte en el señor de las tinieblas que el señor de las tinieblas básicamente lo que hace es ¡ah! y convertirse en muchos murciélaguitos no tiene más, la cosa es que dice, te conozco bien has empalado a mucha gente y él dice, bueno, bueno, pero lo he hecho por un bien mayor ¿cómo? sí, lo he hecho por un bien mayor porque empalándolos evito la sublevación de los demás pueblos y se matarían entre ellos así que yo los empalo, los empalo bien fuerte pero a lo bestia, pero empalados y así la gente se asusta y de repente, pues ya, pues no se genera esta tendencia revolucionaria que podría acabar con un hecatombe a nivel nacional entonces yo los empalo un poquito y nada, pues ahí, ¡oh, oh, oh! ¿y a cuántos has empalado? ¿a cientos? sí no me mientas ¡a miles! yo creo que igual no hacía falta empalar en caso de que tú teoría de que eres muy buena persona porque empalas a gente para evitar que se maten entre ellos es como los mato para evitar que se mueran ¿eh? o, pues no hacía falta igual matar a miles igual con empalar a diez bien puestos, bien ubicados que se vean, no sé, como bordeando un poco la ciudad en plan, aquí uno, aquí otro o gorditos que se vean grandes grandes que sean muy grandes que se vean bien igual la gente ya estaría en plan hostia, que aquí si me porto mal igual me empalan igual ceso igual miles es un poco ya vicio igual miles es un poco regalarte en el empalamiento en el goce de atravesar las entrañas que así se acaba en el guión así lo sacan toma guión toma ¿más quieres más? la nueva versión aquí está la nueva versión de guión me cago en mi pu... bueno, así que Drácula es un defensor empalador de la humanidad, ¿eh? por cierto, quiero dar las gracias a Chico Morera que fue el que me dijo mírate esta peli aparte de Twitter que mucha gente en Twitter me dijo mírate Drácula y fue como uy, por algo será Chico Morera me dijo mírate Drácula tal y cual que seguramente él también haga una crítica de la película porque me la vendió muy bien me dijo tienes que verla tienes que verla la cuestión es que Drácula está muy acosado por los turcos que son malos porque son turcos, ¿no? que están ahí hay una guerra de mierda como que hay una guerra ahí turcos y la gente de Drácula que son cuatro mataos bueno, la cosa es que el ejército turco está pues como conquistando mucho conquistando mucho ahí a deshoras están los turcos pues que lo conquistan todo y Drácula dice la única forma de acabar con esto es pactar con este ser abisal con este ser de la gruta que está aquí metido ¿no? en su grutita todo el día que no hace otra cosa que estar es un ser como demacrado que lo que hace es estar yo aquí estoy para hacer el mal no, no, no mucho tampoco porque no salgo no soy de salir yo soy más de mi casa y mi cubata esa gente que se hace cubatas en casa esto pasa esto está pasando hay gente que se queda en su casa y se hace un cubata de vez en cuando y ¿por qué? bebe solo bueno, pues este hombre bebe solo este ser maligno bebe solo en su cruta se hace sus cubatitas y está ahí todo el día yo soy malo pero no sé muy bien por qué porque estoy aquí tampoco llevo aquí cientos de años o miles y ¿qué pasa? bueno, pues que te puedo dar mi sangre así un poco del beber y tú te conviertes en otra criatura como yo como tú bueno, como yo pero siendo guapo porque si no no serías el portador de la película o sea, yo estoy hecho una mierda pero tú simplemente pues tendrás unos colmillos muy funkys y eras y te convertirás en cosas guays yo sin embargo daré todo el asco toda la vida toda la eternidad porque soy el asqueroso de la película ah, muy bien pues me parece un pacto fantástico eso sí durante tres días tendrás una sed de sangre brutal si muerdes a alguien te convertirás en vampiro para toda la eternidad y si no lo muerdes pues te morirás ok pues tienes tres días ahí para matar a todos los turcos pues allá que voy bueno, hace como unas oposiciones a X-Men pero desvencijao pero muy fuerte tiene una mujer y un hijo subnormal ¿vale? el hijo es retrasado el hijo lo ve que está sufriendo en plan me pasan cosas porque he pactado con un ser chungo no, porque lo ve lo ve que de vez en cuando se esconde del sol pero de una forma muy ridícula o sea, las escenas son de que van dando y dicen oh, vaya y se esconde del sol y hace cositas y se demacra un poco o se pone y el niño le dice papá he visto que estás un poco enfermo así que te he traído esto un chusco de pan pues muchas gracias podrías haberme ido pues yo que sé a unas medicinas o un yogur pero un chusco de pan en plan estás enfermo seguramente no se te haya ocurrido jamás comer pan comer pan pues toma y además se queda con la mitad un poquito para mí por favor tú no estás enfermo bueno, sí tú del cerebro sí que estás un poco enfermo retrasado pero le dice me has traído pan cuando seas mayor serás un buen caudillo como si fuera algo bueno la cosa es que el malo turco aparte de malo también es un poco gilipollas porque él sabe que es un vampiro de hecho mucha gente sabe lo que es un vampiro lo cual me lleva a preguntarme que hay más vampiros antes o sea, que no es el primer vampiro porque no sé no se explica que haya vampiros antes que él no se da a entender que hay más vampiros pero por ejemplo hay un cura que le va con una cruz en plan oh, vampiro, vampiro te escondes de la luz sé que eres un vampiro o sea, que la gente sabe lo que es un vampiro o sea, que ha habido varios vampiros o sea, que él es un mierda más es un mugriento más pero bueno, no pasa nada ahí estás eres un vampiro la gente sabe lo que eres el malo sabe que eres un vampiro y por eso siempre que envía su ejército contra ti lo hace de noche porque es idiota todas las escenas de acción son del ejército malo entrando a guerrear de noche ¿quién guerre? nadie de guerrear de noche nadie nadie va a la guerra de noche nadie porque no es práctico pero si fueran de día pues no podría defenderse Drácula así que van de noche para que puedan salir a repartir toda la leña pero vamos a ver así, así reparte la leña así, así Drácula así pero vamos a ver pero ve de día si sabes que es un vampiro ve de día que va a salir y va a estar ahí va a estar en la sombrita el vampiro va a estar en la sombrita en plan ¿en qué voy? ahí sí voy va a estar haciendo eso pero no vayas de noche si sabes que es un vampiro no vayas de noche que no tiene ninguna utilidad es contraproducente para ti mismo pero hay una escena que es el sumum de la estupidez porque los no sé por algún motivo deduce el capitán malo el capitán turco el jefe turco chungo chungo deduce que los soldados pues tienen miedo que tienen miedo de Drácula ¿no? y dice bueno pues tengo la solución tengo la solución perfecta porque soy un estratega de la parra mi solución es bueno la frase literal es mis soldados no podrán temer lo que no pueden ver y lo siguiente que se ve es esto que parece un sketch de los Monty Python que es esto la obra de José Mota ¿qué pasa aquí? no podrán temer tampoco le podrán golpear no le podrán ni insultar se darán cabezazos entre ellos se va a crear un remolino de incertidumbre que van a empezar a morrearse unos con otros simplemente por no saber qué hacer por notar la presencia humana por sentirse calentito no podrán temer lo que no pueden ver pues dará más miedo ir a oscuras dará más miedo a mí me da más miedo escuchar así estoy a oscuras que no si hay gente pero aparte ¿cómo le pegan? si ya le costaba pegarle pero si no van a ver una puta mierda ¿pero qué es esto? la cosa es que Drácula pues se los ventila tranquilamente como es de esperar como es de menester pero uno de ellos hace como un chiquichás y tira a su mujer del torreón más alto de la ciudad tira a la mujer en plan que me está cayendo siete películas está cayendo siete películas y Drácula que intenta cogerla y la mujer y el siempre están como a una distancia muy putada porque mira que Drácula en la peli va folladísimo o sea hace pero ahí que tiene que coger a la mujer va no llego ¿por qué? pues porque así hacemos un efecto dramático que por lo que sea Drácula no puede coger no le da el sprint no le va el sprint a Drácula no le va el R2 el R2 no le va y no llega a coger a la mujer y la mujer se pega el castañazo padre contra el suelo que dices ha muerto bueno antes de morir o sea se pega un castañazo pero que de verdad que cae como cinco minutos que se ve que ha caído como de de veintisiete pisos de un pues cae y está en plan voy a morir ¿qué? no deberías estar reventada perdona que tengo unas líneas de diálogo que tengo que cumplir con el guionista y bueno ¿qué te iba a decir? además un tono muy así que voy a morir que yo ya estoy frita yo ya estoy bueno yo ya se acabó lo que se daba yo santas pascuas y antes de morir te diré que como tú te morirás si no bebes un poco de la sangre de alguien pues mira chúpame a mí lo que viene es el cuello y así te conviertes en vampiro para siempre y les das por el culete a todos estos ¿qué te parece? pero se lo hice con este tono en plan mira me he caído me he reventado pero no digo a ver si quieres dar un efecto dramático primero no lo hagas caer tan alto porque lo que habría ahí sería pues puré de patatas el puré hablándole no le diría nada le diría puré ahí hola no puede no puede hablar el puré pues no hazla que cae un poquito menos dos pisos dos pisos ah siento o hazla un poco agonizante o un poco en plan creo que voy a morir pero es como ahora que voy a morir te diré una solución que tengo y se me ha ocurrido por la caída que he tenido tiempo de pensar para bueno pues para para tu situación que la verdad es que sí que ciertamente es una situación confusa a la que puedo aportar algo mi cuello mi sangre para que bueno la cuestión es que la mujer pues tiene un ratito para darle el discurso Drácula le muerde todo el cuello y le chupa la sangre y se convierte pues ya para siempre en un vampiro ¿no? y hace como ¡wow! y el ejército que está rodeando en ese momento hace vámonos está jodido no es el momento de destruirlo pero lo ven en plan ahora está muy jodido podríamos matarlo vámonos y se van pero no estaban invadiendo eso bueno dejan a él vivo y dejan vivos a 25 o 30 de sus atláteres de su gentuza y Drácula se dedica a morderlos a todos para hacerse un mini ejército de vampiros de estos de de ir ahí a atacar al ejército bueno y van para el turco y le dan pues le dan el palizón el turco que por cierto le ha preparado pues le espera con una especie de sala llena de plata que se supone que le afecta mucho ¿no? y es como esta sala está llena de monedas de plata mi espada es de plata mi armadura es de plata es que parece de oro perdón la plata no es de este color o sea todo de plata pero la armadura igual bueno es igual aquí te voy a dar la castaña pues bueno se pelean y no le hace nada o sea antes en la película se ve como lleva un anillo de plata un anillo pequeñito y hace en plan no puedo con esto me jode la vida esto me está jodiendo la existencia y una sala llena de monedas de plata que le está cayendo de cara que está retozando entre ellas que está retozándole con una espada de plata que está untándose en plata que le está dando un baño de plata y está sacudiendo pero ¿por qué? ¿por qué un anillo de mierda te jode la vida y de repente no pasa nada? y otra cosa que recuerdo hablando de armaduras hay un momento en que Drácula y su hijo subnormal están mirando están mirando una sala están mirando una sala con una puerta cerrada una puerta muy misteriosa muy grande un portón y de repente el niño dice papá ¿qué guardas ahí dentro? toma pan ¿qué guardas ahí dentro? gracias ahí dentro guardo algo que espero no tener que volver a usar nunca vaya bueno no me pica más la curiosidad gracias con esto doy por satisfechos todos todas mis dudas están ya ahora mismo están cubiertas se crea como como un hype ahí ¿no? en plan oh 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 ¿qué habrá? ¿qué habrá? ¿qué habrá? bueno pues llega un punto en que Drácula abre la puerta porque sería muy jodido y que tiene una armadura ¿se puede saber por qué es algo que no tenías que usar? es en plan mi último recurso una armadura ¿no? porque hay que ir a pecho descubierto porque porque es lo último ya ya de aquí y bueno esto ya es el acabose me voy a poner una puta armadura además si eres un muerto viviente eres un Drácula que te conviertes en niebla te la pones en plan ahora sí ahora sí que macha pero es lo mismo si si te están dando de hostias toda la puta peli y te curas instantáneamente ahora no la armadura ahora no voy a poner puta armadura ¿qué? ¿por qué? porque da lo mismo como si te untas como si te untas en mermelada que eres Drácula que más la armadura no espero es como espero nunca tener que recurrir a proteger mi cuerpo en la guerra ¿qué? la cuestión es que Drácula tranquilamente mata al malote lo mata lo destruye y bueno dice pues ahora ya mi niño y mi gente bien y los que iban con él los vampiros que él ha convertido en inmortales dicen pues vamos a comernos al niño ¿por qué? porque sí porque conviene al guión que haya una especie de giro final ¿no? y es ¿por qué? ¿qué llevaría a esos? quiero decir son vampiros acaban de arrasar a una población de turcos no tienen sed de sangre ninguna que yo sepa no se vuelven más malos por ser vampiros porque Drácula no se vuelve más malo de hecho es bueno bueno empalador pero bueno como mira ahora lo queremos matar ahora se nos ha girado un poco la flama y queremos ahora un poco de matar niños ahora queremos un matar niño bueno pues pues el Drácula dice no no y le dice vete con el cura con un cura que convenientemente está por ahí y hace y se abre como el cielo no sé por qué o sea en la película va a entender que lo abre él como que él es capaz de abrir y cerrar el cielo el sol ¿vale? y el sol cae sobre todo así y se deshacen y arden aquí hay varios puntos a tener en cuenta el primero es que si puedes abrir el sol o puedas o no puedas la cuestión es que es tan sencillo como que te cobras en la sombra como has hecho durante toda la puta película porque toda la peli sale de día y solo que está en la sombra está en plan uy sombrita uy uy que riesco es estar las frescas pues si tu táctica es matarlos de un golpe de sol de una insolación potente pues ponte en la sombra hacer así que salga el sol y si no cuando ves que está saliendo porque todos o sea sus atláteres mueren todos y explotan pero él te queda como un buen rato como más dramático pues te da tiempo de irte así aunque sea a gatas y ponerte un poco en la sombra y cubrirte pero bueno la cuestión es que sobrevive igualmente porque no lo sé porque conviene conviene que sobreviva entonces le da todo el sol se muere pero luego no está muerto luego se ve la actualidad y está Drácula dando un paseo dando un paseo y se acerca a una moza que tiene como un deje tiene un deje a su esposa y le dice vaya vaya yo que sé una parida en plan poema bicentenario porque cuando la rosa sumerge su bondad en la tiniebla tenga y le habla como bueno a ver Drácula vale que se hayas nacido hace un tiempo pero si llevas leyendo con nosotros todo este tiempo ¿por qué no has aprendido a hablar como en el siglo XXI? quiero decir podrías hablar como una persona normal ¿qué te lo impide? de hecho lo normal sería que hablases bueno y ella se queda ojo es mi poema favorito es un poema de mierda un poema asqueroso es mi poema favorito son dos frases ¿qué? te gustan los haiku ahora eres de haikus bueno la cosa es que como que eres un alma reencarnada de mierda bueno chicos os dejo que tengo aquí que acabarme de leer los libros por cierto que este sábado actuó en Madrid que lo sepáis que a veces me cuesta un poco haceros llegar las cosas voy viajando por toda España y voy haciendo actuaciones monólogos shows aquí para divertirnos todos y yo me lo paso muy bien y la gente también doy fe este sábado estoy en Madrid este sábado 22 22 estoy en Madrid irme a ver y echamos ahí una risa ¿vale? dejo en la descripción toda la información ¡apa! nunca sé cómo despedirme nunca sé cómo nunca sé cómo